Bueno, estábamos el otro día con la pregunta 3.2 de qué era el contrato de trabajo. Habíamos hablado de lo que era el significado del Fondo Acordaros, que era un instrumento, un documento que vinculaba a dos partes. Por una parte estaban los trabajadores y por otra estaba el representante de la empresa o de la propia empresa, como queramos decir. Entonces, estos contratos, aparte de decir los hores que teníamos que trabajar, las condiciones, la remuneración que íbamos a recibir y que tenían que estar sujetos a todo tipo de disposiciones legales, pues, entre otras cosas, y gracias a esas disposiciones, a partir de esas disposiciones legales, pues lo que marquen son una serie de derechos, que unos son derechos básicos y otros son derechos relacionados con el trabajo, y una serie de obligaciones que tiene que tener el trabajador. Bueno, el otro día salían en la televisión unos datos del tema de los contratos, de la evolución de los contratos, y era asombroso, porque ya no se hacen contratos de meses, sino que se hacen contratos de días. Yo no sé si tengo, no, no tengo la foto en el móvil, pero si eso, para la próxima sesión busco y traigoosla. Entonces, lo que se veía era, pues imaginaros que esto lleve el... El número de trabajadores, por ejemplo, y estos son los días de la semana, ¿no? Esto sería una semana, otra semana, otra semana, otra semana, otra semana, y otra semana. Por ejemplo, esto, pues lunes, martes, miro, jueves y viernes, y aquí ponían barres en los que lo que se veía era la evolución de los contratos, ¿no? Pues, por ejemplo, de lunes había todo este nivel de contrataciones, y de viernes, bueno, pues, la eliminación de personas que iban al paro era así, ¿no? Luego, de lunes otra vez, al domingo nada, había otra vez otro subidón, y de viernes otra vez otra caída, ¿no? Y así sucesivamente, o sea, que en la situación en que los contratos hoy en día, los contratos de trabajo, que vamos a verlo luego cuando hablemos de trabajo, cuando hablemos de los tipos de contrato, son contratos de días, ¿vale? Yo recuerdo hace unos años, estaba dando, y como sabéis que me gusta poner casos real, estaba dando un curso en Valladoló, los fines de semana, de viernes y sábado, y eran, bueno, profesionales, gente con, bueno, con experiencia laboral, con titulaciones y demás, y un sábado por la mañana, bueno, pues, uno de los alumnos dijo, me voy a dar un aire, y la semana que viene ya, yo he dado la clase viernes por la tarde, sábado por la mañana, pues, ya no nos vamos a ver y tal, y dije, bueno, te encuentro la batería y abandones y tal, y dicen, no, yo que tengo una enrevista de trabajo, y es, y creo, y creo que, que me van a llamar, que me van a contratar, ¿no? Porque yo era un, era, bueno, era, no, era ingeniero industrial, controlaba la informática, tenía inglés y chapurraba algo francés, y bueno, y dije, bueno, pues mira, tío, muy bien, y ojalá tenga suerte, y bueno, ya, vémonos por ahí, y tal, y esto fue de sábado, por la mañana, y el viernes siguiente estaba allí, y estaba, pues, bueno, pues, enfadado, si tuviese mi sonar acá, yo diríamos otra palabra, y cuando hacíamos un hueco, era de cuatro a ocho, hacíamos un hueco a las seis para tomar un café y tal, y cuando fuimos a hablar, dice, esto es una vergüenza, esto es una tomadura de pelo, esto, entonces, cuando tomé la historia, él fue a hablar con la empresa, y sí, sí, la empresa quería contratarlo, pero era un contrato, esto es que os digo yo, de días, era un contrato para dos días, entonces, él, después del tío que es de la empresa, es para hacer entrevistas, pues, a ver, con él y tal, dice, bueno, sí, dice, aquí lo que pasa es que hay un problema, dice, el problema es que tienes que darte de alta como autónomo, porque, claro, la empresa no te va a contratar por dos o tres días, y dice, pero bueno, si me doy de alta como autónomo, ¿y cuánto me voy a cobrar? Por los tres días iba a cobrar, notas que era 60 o 70 euros, menos de 100 euros, se dejó, dice, es que, entra en desplazamiento, tiene aquí la habilidad, él era de la febrera, y, y la cuota al autónomo, yo doy perder dinero, y dice, joder, el tío, pues yo tu problema, si no lo quieres, el tío no tenía 20 ni 22 años, tenía unos 30 y pico años, casado con un crío, dice, mi chico, vamos a ver, es que a mí si me dices, damos té de alta a nosotros, y vas a trabajar tres días, por 100 euros, o dos días por 100 euros, pues bueno, a lo mejor, oye, si yo dinero que voy para casa, pero, claro, estás diciéndome, que yo voy a perder dinero, para trabajar dos días, entonces, claro, y que no sé qué, porque es que la gente no quiere trabajar, porque no sé qué, y tal, dice, tú ponte en mi lugar, y yo hablando con él, te dije, no, es que desgraciadamente, y yo todo así, ¿no? Entonces, estas situaciones van a peor, porque, bueno, pues el mercado de trabajo está como está, a nivel mundial, no yo sé lo en España, y además, luego, desgraciadamente, la crisis está del coronavirus, que hay un montón de negocios, y de pequeños, negocios en general, o de empresas, de autónomos, que están desgraciadamente, yéndose por el garete, ¿no?, porque, bueno, la situación de la que yo, entonces, ya, entrando en lo que sería ya parte de la clase, aunque todo, os digo, los ejemplos y tal, o los que podáis poner vosotros, si queréis hablar y tal, podéis, sin ningún tipo de problema, ¿no?, estos son todos ejemplos que, que nos valen para ir conociendo un poquitín más, este entresijo de lo que lleva la economía, y lo que lleva el mundo de la empresa, ¿no?, entonces, vamos a ver ahora, dentro de la mesa pregunta, lo que sería, a ver, aquí, los distintos tipos, de contratos, de trabajo, ¿vale?, bueno, pues, el primero de todos, es, el que se conoce como, contrato de duración indefinida, contratos de duración indefinida, que, bueno, pues, cuando alguien dice, no, tengo, tengo un contrato indefinido, pues, son estos, contratos de duración indefinida, ¿no?, estos, bueno, pues, entre otras cosas, no tienen, o no fijan, una fecha, de la conclusión, no fijan una fecha de la conclusión del contrato, ¿no?, en el mundo de, del derecho y tal, cuando se habla de, de contratos, dices, de la extinción del contrato, ¿no?, para nosotros, yo, bueno, pues, dejar terminar el contrato y tal, pero, bueno, pues, en el mundo del derecho, como os digo, llámase extinción del contrato, ¿no?, bueno, estos son los que se llaman habitualmente, contratos, fijos, ¿vale?, cuando alguien dice, yo que yo soy fijo de empresa, pues, yo que tengo un contrato indefinido, antes, sí que yo, verdad, que, cuando, se, contratos fijos, contratos fijos, cuando, hace unos años, había el típico contrato fijo, que, no echa bien a la gente, hasta que se jubilaba, ¿no?, hoy en día, bueno, pues, ese contrato fijo, yo creo que se llama contrato indefinido, desde hace unos años, y como os digo, no se fija una fecha de conclusión del contrato, y, son contratos, lo que se llaman contratos fijos, bueno, ¿por qué nos pueden rescindir el contrato?, rescindir el contrato, ya que nos echen, ¿no?, pues, rescindir, el contrato, rescindir, rescindir, rescindir el contrato, o sea, esto sería que nos echen, pues, va a ser siempre, por, no cumplir, con, alguna, obligación, vale, acordaros el caso que os puse del chaval aquel que había contratado a uno en Navidad, y que se había tomado tres días, aparte de los tres que ya había dado él, aparte de los tres de Navidad, o sea, por no cumplir, por no cumplir algunas de las obligaciones o de los requisitos que trae el contrato, ¿no?, si yo llego todos los días tarde, si marcho todos los días una hora primero, si cada vez que entra el jefe a donde yo estoy trabajando, bien sea una oficina, bien sea un taller, bien sea una cafetería, bien sea lo que sea, me pigue haciendo el tonto, pues, evidentemente, me va a echar fuera. El tema de los móviles y estas cosas, bueno, pues, hay que tener mucho cuidado, porque la población hoy en día, pues, estamos muy acostumbrados a estar todo el día mirando el móvil, y uno ya está mirando el móvil, cuando estás en casa o estás tomando algo, o está el tal, y otro ya está mirando el móvil cuando estás en clase, o está mirando el móvil cuando estás trabajando, ¿vale?, cuando estás en clase, pues, el profe puede cabrearse un poco y decir, guarda el móvil, lo que no me he mirado el móvil, y no he tenido la última hora, porque no estás a los jefes estudios, o lo que sea, pero cuando estás trabajando y te piden continuamente con el móvil, pues, eso lleva una causa para que te puedan echar de la empresa, ¿no? Estos son los que tienen este contrato, bueno, pues, son los que se llaman, o los que se conocen como trabajadores fijos en plantilla, ¿vale? Bueno, pues, imaginaros en plantilla, la plantilla de la empresa, ¿no? Esta llega gente que está fija siempre, y por ejemplo, si hay un aumento de trabajo en una temporada, pues, lo que hacen es contratar más gente, que luego, cuando termina ese, ese, bueno, pues, ese subidón, digamos, de trabajo, pues, esa gente que contratan nueva, pues, pues, van fuera, ¿no? Y luego tenemos el segundo tipo de contratos, que este, bueno, pues, ya hay un más amplio, y es lo que se llaman contratos temporales. Y estos, en los últimos años, aunque no sean muy políticamente correctos de silo, pues, hay de todo, ¿no? Hay contratos temporales, en los que se cumplen, todos los normativos, y todos los tal, pero hay contratos temporales, en los que, lo que se hace, aprovechase de la situación, y de la necesidad de las personas, ¿no? Exactamente, lo que hablamos al inicio de la clase, o lo que yo os conté al inicio de la clase, de este chaval, que, que habían contratado por dos días, pues, sería un ejemplo de contrato temporal, ¿no? ¿Estas características tienen? Bueno, pues, que tienen, un, final marcado en el propio contrato, ¿no? Sí, tienen un final marcado en el propio contrato. Lo que os puse aquí arriba, de lunes, viernes, lunes, viernes, lunes, viernes, lunes, viernes, pues, son contratos temporales, ¿no? De lunes a viernes. En, en la sanidad, pues, hay gente a la que están, a la que, a la mejor la contraten un día, no sé si conocéis a algún trabajo en sanidad, pueden contratarlo un día, pueden contratarlo dos días, pueden contratarlo tres días, y tienen que estar todo el día con el móvil cerca, porque si los llamen y no lo cogen, pues, pásenlos al último lugar de la lista, ¿no? Ahora con el tema del coronavirus, en la zona esta que tenemos la, el hospital este de Barros, que lo llenaron con gente que estaba de coronavirus, bueno, pues, hay mucha gente que a lo mejor son, son, bueno, pues, no son fijos, son interinos, y a lo mejor están de lunes a viernes trabajando en Villa, y luego sale de un domingo, que a lo mejor te os toca descansar, o lo que fuese, mándalos ir a trabajar al contrato de Barros, ¿no? Y por eso les digo que muchas veces este tipo de contratos, pues, si no violen la legalidad, sí que están al borde de ella, ¿no? Entonces, la idea de que tienen un final marcado, que puede ser eso, pues, hacen un contrato, por ejemplo, los profes que estamos, que no tenemos plaza, que somos interinos, contrátenos del 1 de septiembre, al 31 de agosto, o sea, en teoría, estás, desde la, los 24.00, 00, del 31 de agosto, al segundo y siguiente, que ya hay 1 de septiembre, te hacen paro, o sea, tampoco yo, muy lógico, ¿no? Y para eso tenemos suerte, pero hay gente, lo que os digo, que a lo mejor venimos, contratados una semana, sábado y domingo al paro, otra vez, sábado y domingo al paro, claro, el problema es que, ahora no lo vemos, porque, con las necesidades, que hay, pues, dices, oye, mira, estoy trabajando de lunes a viernes, y luego de lunes a viernes, y luego de lunes a viernes, y puedo llevar dinero para casa, pero, ¿qué ocurre? Bueno, pues seguramente vosotros estáis oyendo ahora, gente que se jubila, pues gente que tiene 60 años, 65, 70 años, que lleve la edad, entre, la generación entre vuestros padres y vuestros abuelos, y que dicen, es que no me queda nada, es que no sé qué, es que no me, es que me queda muy poca cotización, hay que tener mucho cuidado, cuando veamos la siguiente pregunta, en qué aparece en el, en el contrato de trabajo, porque, eh, uno ve lo que cobres, vale, y otro ve lo que aparece en la nómina, eh, puede haber casos, por un sitio flagrante, y por otro, hay gente que a lo mejor, tiene un, un gruto, pues de, 2.000 euros, y luego cobra, porque quiten mucho, 1.200, pero también hay casos, de gente que en nómina, a lo mejor cobra, 600 euros, porque, dicen, vas a estar trabajando, vas a estar trabajando, o sea, vamos a hacer un contrato, de media jornada, 4 horas al día, pero vas a estar trabajando, 7, 8 horas al día, pero no te preocupes, porque, este dinero, vamos a pagártelo, a lo mejor el empresario, de un millón rodeado, y viste, tú vas a estar cobrando, 600 euros, pero luego, voy a pagarte bajo manga, se suele decir, en sobre, en un sobre, pues, otros 600 euros, y tú, bueno, ya bien, porque no cotizo por ellos, porque, porque ahora, amigos, cuando nos toca jubilanos, o cuando nos toca pensionanos, o cuando nos toca, o cuando te quedes en el paro, pues tú no vas a estar cotizando, por los 1.200 euros, esa pensión no va a ser sobre 1.200 euros, va a ser sobre 600 euros, y a lo mejor va a quedarte una pensión, de 300 euros, de 400, y eso era lo que estuvo pasando, pues al grado, de toda la historia, en España, que, que los contratos son como son, y, y firmes lo que firmes, y luego, cuando te toca jubilarte, o cuando te quedes en el paro, mucho tiempo, y dices, no, pero si acabas ganando 1.200 euros, yo me paro, pagándome, 400, y el problema yo es, y que, que uno ve lo que se firma, y otro ve lo que se recibe, entonces, mucho cuidado, cuando, ya os digo, cuando damos la pregunta siguiente, pues, por estas cosas, ¿no? Bueno, pues dentro de estos, de estos, de, que son temporales, hay dos, dos tipos, el primero, yo, los que se llamen, pues, contratos directamente, de duración determinada, de duración determinada, que lle, básicamente, todo lo que estuvimos hablando antes, ¿no? Estos son, digamos, determin, determin, nada. Esto podemos decir que son, patrabajadores, vamos a pasar la hoja, estos, podríamos decir que son, patrabajadores, normales, ¿vale? y ahora os voy a explicar lo que lle, trabajador normal, bueno, trabajadores normales, son, hay personas que, bueno, pues, tienen un contrato, para ganarse la vida, ¿vale? Y, y el ejemplo que os decía, te contraten, por unos días, por unos meses, por unos años, incluso, Hay un caso, de estos, que yo lo que se llama, el contrato, de fin de obra, que algunos meses, el contrato de fin de obra, conviertes en un contrato indefinido, porque hay una obra que no se acaba nunca, y hay otras veces, que el contrato de fin de obra, pues, lleva unos años, ¿no? La broma de siempre, el, el, ¿cómo se llama? El soterramiento de, la fe de, en Langredo, ¿qué es? Un contrato, los que están trabajando ahí, y un contrato indefinido, o y un contrato temporal, hombre, pues, en principio, un contrato temporal, que se está convirtiendo en indefinido, porque deben llevar, no sé si llegarán 10 años, o 12 con ese terramiento, y ya, entonces, eh, os lo leo, son contratos de duración determinada, el primer caso, que son para trabajadores normales, ¿vale? Y el segundo, y es lo que se llaman, contratos formativos, que estos, bueno, pues, ¿para quién son? Pues son, generalmente, para, proporcionar experiencia, no, contratos formativos, son, para proporcionar experiencia, ¿a quién? ¿a quién? No, a estudiantes, 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 para proporcionar, eh, experiencia, a, a estudiantes, básicamente, ¿no? Eh, esto, hablando un poquitín, a la bestia, yo lo que se llama, becarios, ¿no? Por ejemplo, esto puede ser, los universitarios, o puede ser también, la gente de los módulos, ¿vale? Hay, una, una parte de los módulos, o de los estudiantes, son las prácticas obligatorias, que esto no estaría dentro, dentro de los contratos formativos, pero luego hay también, lo que son contratos formativos, en los cuales, bueno, pues, se da, se intenta dar experiencia, a, eh, te lo veo, contratos formativos, por un lado, lo que pretende, proporcionar experiencia, y lleva a estudiantes, que pueden ser universitarios, o, o, los de los módulos, ¿no? Sí, debajo de estudiantes, debajo de estudiantes, los becarios, lo que se llaman becarios, ¿vale? Cuando dicen los becarios, bueno, el problema hay que, muchas veces, estás con un contrato formativo, imaginaos, alguien que, pues, hace un módulo, de electromecánica, y, tiene un contrato formativo, y, bueno, pues, eh, tendría que ir a hacer, prácticas, de electromecánica, ¿no? pero vas a la empresa electromecánica, y, como yo soy nuevo, y, y entre otras cosas, yo es joven, y, a lo mejor, tiene miedo que estropees, las máquinas, pues, lo que te manden, ir a hacer cafés, a hacer fotocopies, a por los bocadillos, a por no sé qué, y eso, de abusar, de, un tipo de contrato, y de las personas que están en ese contrato, ¿no? Por eso, muchas veces, cuando hay inspecciones de trabajo, y lleguen a algún sitio, ya hay, ya hay becarios, hay gente que está, con contratos de, de formación, son muy minuciosos, eh, vigilando que, verdaderamente, estén cumpliendo, con ese requisito, requisito. Imaginaos, por ejemplo, un tío que, que está haciendo un módulo, un módulo de contabilidad, o que está haciendo, o que haya hecho de derecho, o económicas, o lo que sea, y que, y llegue a una empresa, pues, en principio, pues, te ha llegado a contabilidad, o, o, el tema fiscal, o lo que sea, y a lo mejor, mande, están mandando, ya se les fotocopies, a, a, al notario, a, a todos los cafés, que va, pasa muchas veces, y claro, si te quejes, vas fuera. Entonces, por eso, hay que, conseguir estas cosas, ¿no? Estos contratos formativos, suelen tener un periodo de prueba, y luego, a lo mejor, si te interesa la empresa, pues, la empresa, se queda contigo, ¿no? Y la reproducción, la pasta, pues, generalmente, lleve bastante inferior a la de cualquier tipo de contrato, ¿no? Estos son aspectos así, más relacionados con esto. Bueno, básicamente, los tipos de contratos son estos. ¿Alguna duda que queráis preguntar o alguna? Estos contratos, a partir de, de las leyes, las últimas leyes laborales, esperemos que las cosas cambien un poquito, pues, quedó bastante desprotegido todo, ¿no? También, de verdad, que hay menos ayudas para que las empresas, puedan contratar gente, eso también, de verdad, ¿no? Entonces, claro, una nómina, pues, por ejemplo, de mil euros, a cobrar, a un trabajador, pues, entre seguros sociales, cuotes de formación, cuotes de, no sé, de una cosa y de otra, la nómina al empresario, por casi, por más de dos mil euros, o dos mil euros, ¿no? Entonces, claro, lo lógico de que si la empresa quiere contratar gente, el gobierno, quita entre otras cosas, por ejemplo, lo que se llaman cotizaciones sociales, ¿no? Para que no salgan tan caros, los contratos, de los trabajadores, y de esa manera, podríais pagarte un poquitín más a los trabajadores, perdón, creo que, ellos también más contentos, también en la empresa, ¿vale? ¿Alguna duda? Muy bien, pues, entonces, vamos a parar el book of screen, esto sabes, soy Boslu, y mirar eso, ¿no? Gracias. Gracias. Gracias.